Fue el hermano del bicampeón de boxeo, Rigoberto Álvarez, quien informara que Saúl Canelo Álvarez había decidido dar una donación de un millón de dólares, equivalentes a 18 millones de pesos, en especie para los damnificados por los sismos, tanto del pasado 9 de septiembre y el más reciente de este 19, que afectó a estados como Puebla, Morelos, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México. Parece que ya está mandando varios camiones con despensas, medicina, ropa, muchas cosas que se ocupan, desconozco el expendio que va a mandar, pero es bastante cantidad y ojalá que lleguen a las manos que los ocupan y los aprovechen muy bien, dijo en entrevista para ESPN México este jueves y agregó, de hecho lo empezó a hacer y me dijo, es cerca de un millón lo que estoy haciendo, en un comentario que hizo cuando le pregunté, dice, asegura Rigoberto. Pero la ayuda de Canelo no quedó ahí, pues también decidió hacer acto de presencia en el DIF de Jalisco para entregar su donación y quedarse para apoyar a los voluntarios en el lugar y meter en cajas todo lo recaudado. Esta no es la primera vez que Canelo Álvarez hace un donativo, recordemos que en 2013 ayudó a la comunidad de Quechultenango en Guerrero tras las fuertes tormentas que sufrieron y destrozaron sus viviendas, dando 11 millones de pesos, dos de sus propios recursos y nueve con ayuda de otras empresas, y, un año después, en 2014 entregó 100 casas.